Honestamente, sí abono mucho al tema de la legalización de la droga, de la marihuana, porque esto nos va a llevar a tener menos muertes, menos desaparecidos, menos trata de personas, menos inmigrantes muertos, miles de menos de familias desplazadas a nivel país, porque además la delincuencia organizada y la autorizada por estar peleando los territorios nos están matando a nosotros y están dejando nuestros hogares vacíos. Es por eso que estamos en contra de esta guerra, porque repito, esta guerra no fue en contra de las drogas. Empieza en los 70 anunciado con estas palabras, guerra contra las drogas. Tiene que ver no con una intención de combatir al narcotráfico, sino con una intención de fortalecer el gobierno central, federal, en los Estados Unidos en este caso, contra el pueblo. Entonces les funciona para militarizar a su propia sociedad, para aumentar el control central del gobierno federal. Y esta es precisamente la razón porque se lanza la guerra contra el narcotráfico en México en 2006. Felipe Calderón toma el poder y en ese momento es cuando lanza la guerra, cuando en realidad no había sido un tema principal de las campañas ni de preocupación de la población en este año. Entonces el poder político está en el centro de la guerra. En ningún momento ha sido realmente una guerra con la intención de parar el flujo de sustancias prohibidas en los Estados Unidos o en México. Yo los invito a que se mantengan informados, conscientes de la situación que estamos viviendo, y de una forma u otra tratemos de unir esfuerzos para poder llevar esta situación a donde queremos llevarla. No queremos más gente desaparecida. ¿Qué podemos hacer? Pues dejemos de normalizar la violencia. Empecemos a regular las sustancias ilegales, empecemos por las marihuanas, pero sin simulaciones como lo fue con la medicinal. Exijamos formación de policías, mejorar sus condiciones, regresar a la seguridad pública a las instituciones civiles porque esa es su función. y pues básicamente una fiscalía que sirva. No queremos más gente masacrada. No queremos que se pierda y se siga perdiendo esta libertad que debemos tener como mexicanos.